Bien, estamos de vuelta en su programa Contacto Directo, y como lo habíamos anunciado antes del corte, tenemos la visita del doctor Félix Palomo Lullo, él es director general de la Dirección de Redes Integrales de Salud Lima Sur, y vamos a hablar sobre el plan de trabajo de la DIRIS para la salud de Lima Sur. Doctor Palomo, bienvenido a Contacto Directo. Bueno, ante todo Adolfo, muy buenos días, buenas tardes ya, un saludo para todos los televidentes y los escucha también de HTV, Contacto Directo, en esta oportunidad estamos asumiendo este gran reto que es la dirección general de lo que es Lima Sur, que abarca los 13 distritos de lo que es Lima Metropolitana, la parte sur, con mucho entusiasmo venimos de una región, yo acabo de, hasta el 31 de diciembre terminamos una gestión exitosa en lo que es la región Lima, lo que ustedes llaman Lima Provincias, y las nueve provincias va a dar la redundancia de todo lo que es el departamento de Lima. Ahora, este, ese trabajo que hemos venido desarrollando nosotros en la región Lima, queremos desarrollarlo acá en Lima Sur, y llevar adelante ese gran objetivo nacional que tenemos como país, que es disminuir la desnutrición crónica, disminuir la anemia, me vengo a sumar dentro de un gran equipo de trabajo que tenemos acá en Lima Sur, a mejorar procesos, no venimos nosotros a descubrir nada, sino a mejorar procesos, y de esta forma pues que mejore la salud de la población de esta parte de Lima Metropolitana. ¿Y cómo ha encontrado en esos momentos, no, a su llegada, la Dirección de Salud de Lima Sur? Mire, Adolfo, yo siempre a todo sitio que he llegado, el estilo es decir que vamos a mejorar los procesos, y lógicamente que la población, el país, evaluará con resultados que tienen que ser a corto plazo. Yo te hablo, por ejemplo, y te puedo decir que siempre hablamos nosotros de la anemia y de la desnutrición crónica, y si nosotros mejoramos la anemia y la desnutrición crónica, que es un encargo directo de nuestro Presidente de la República, de nuestra Ministra de Salud, con instrucciones específicas de lo que tenemos que hacer nosotros en cada sitio donde vamos, y siempre conversamos de la anemia y la desnutrición crónica, si nosotros mejoramos la desnutrición crónica y la anemia en Lima Metropolitana, estamos mejorando el 70% de nuestro país, donde se concentran nuestros niños. Y siempre cuando uno piensa, Adolfo, de la anemia, siempre estamos pensando en los distritos más pobres, o en los distritos que tienen menos recursos, la dirección que yo estoy asumiendo ahorita tiene ambos distritos, pobres distritos que tienen mejor economía, unos que no tienen buena economía, y unos extremadamente pobres, pero hay unos datos estadísticos que nuestra anemia está justamente con números muy relevantes en zonas de Quintil 5, o sea, quiere decir en zonas de que no son pobres. Entonces, lógicamente, es donde venimos a trabajar nosotros, y hacer un trabajo en conjunto, con una responsabilidad, y una mirada como es la mirada moderna de la salud. Hay una preocupación con respecto a lo que se dice, por la falta de conocimiento de una verdadera y buena y sana alimentación, especialmente para los niños, ¿no? Hoy día, pues, la comida chatarra está invadiendo las loncheras de los niños, y esto hace que, a pesar de que puedan tener una economía no tan lastimada, no tengan el conocimiento, los padres de familia, de poder brindarles la mejor alimentación para evitar la anemia en los niños. Tú has cogido el punto más importante que se debe trabajar. Cuando nosotros hablamos del sector salud, mayormente la gente dice, se acuerda de las colas, se acuerda de la falta de médicos, la falta de medicamentos, pero poco nosotros nos enfocamos la salud sobre un tema de prevención y promoción de la salud, donde tenemos una concepción clara de la salud, que no solamente tiene que ser sectorial, vale decir, sector salud, sino cada uno con sus propias responsabilidades. A nivel local, en este caso, hablamos de una gestión territorial donde debe liderar el alcalde provincial o el alcalde distrital. La comunidad, o sea, la población tiene su responsabilidad también en esa parte de una alimentación saludable para los niños. Y si yo te hablé en estos momentos de un tema de desnutrición y anemia, pues porque son indicadores, digamos así, priorizados, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque esto va a mejorar y va a asegurar que nosotros tengamos en un futuro no muy lejano, mejores pobladores. Entonces, en ese contexto, sin descuidar la otra parte. Claro, que es también muy importante, el tema de los procesos y atención a los pacientes, pues es un tema muy álgido. Efectivamente. Entonces, ese es un tema, como tú lo has mencionado, parte de un proceso en lo que va a demandar todo un cambio estructural. Pero yo te aseguro, Adolfo, que nosotros mejorando y conteniendo el primer nivel, que nosotros llamamos, antes de llegar al hospital, existe un primer nivel de atención, con una responsabilidad que es la alimentación. ¿Por qué se produce muchas veces la diabetes? ¿Y por qué llegan nuestros pacientes diabéticos? Lógicamente, por muchas de ellos, por una mala alimentación que pueda atender. Igual la hipertensión y todas las enfermedades que demandan de una mala alimentación. Entonces, la educación es muy importante. Y es por ello que nosotros, nuestra gestión está dirigida a un enfoque más amplio, transsectorial, o sea, que va por todos los sectores, con un enfoque muy claro donde cada uno tenga su responsabilidad. Entonces, eso lo hemos hecho en Lima Región. Y se han mejorado indicadores. Lógicamente, que para algunas personas, para decir, Lima Región, no es igual que Lima Metropolitana. Para otros, podría ser, consideremos que ante el gran reto que usted ha podido superar, hoy día ya encuentra un reto de repente algo más pequeño. Pero lo que sí es verdad es que es una preocupación de que las noticias que el Ministerio, por ejemplo, de Salud tiene, puedan llegar a los hogares que más lo necesiten. Es un reto muy difícil, porque en la jurisdicción que usted está asumiendo, hay cerros, asentamientos humanos, casas, pues, que a veces los padres de familia salen a trabajar con sus hijos todo el día y no se les encuentra. Va a ser bastante difícil y espero que tenga usted un plan para poder llevar la noticia a esos hogares. Adolfo, y no solamente ello. Hay sitios donde el personal de salud no puede entrar porque se ha perdido en el Perú el respeto a la identidad de lo que significa el trabajador de salud. Hace 10 años, no muy lejos, y tú lo debes recordar, ¿no? El trabajador de salud iba con su termo, nuestra enfermera o nuestro médico, iba a los asentamientos humanos, más bravos, para decirlo así, y eran respetados, porque sabía, y la propia población y a las mismas personas de mal vivir cuidaban su posta porque sabía que ahí le van a curar. Claro, claro. Entonces, ahí le van a curar. Es un beneficio para ellos. Entonces, ellos cuidaban, chocaban con todo menos con su posta. Claro. Cuando pasaba nuestra enfermera, le decían, no, es nuestra enfermera, por favor, a ella no la toquen y por favor pasen para que usted pueda vacunar o para que pueda dar su tratamiento, o porque uno de ellos había recibido su tratamiento con la tuberculosis y los cuidaban. Pero ahora no, hay sitios donde nosotros no podemos entrar porque inmediatamente son asaltados y esto pasa en Limazola. Entonces, hay un plan de contingencia frente a ello. Es por eso que ya el equipo de salud tiene que ser reestructurado. Y esto muchas veces nuestra ministra nos decía, ¿no? Que la salud, no solamente el equipo debe ser ya médicos, enfermeros, sino también debe ser compuesto por sociólogos, antropólogos, para ver el comportamiento y la identidad de la población. En Brasil, mire usted, en Brasil, las favelas, que son muy conocidas, pero usted entra y ve a un servicio de salud, una posta, la enfermera, su médico, que no son tocados. Nadie los toca. Nadie los toca. Nadie los toca. Entonces, miren ustedes, ¿no? Entonces, en nuestro país ya se perdió eso. Entonces, si nosotros vamos, y muchas veces son los hijos de las propias personas que delinquen, que vamos a darle su vacunación o la esposa o la hermana que está gestando, yo creo que se debe recuperar esa parte que es la identidad. Eso es bastante importante. Realmente es una gran preocupación de que perdamos el respeto para las personas que van principalmente a ayudar a nuestras familias, a colaborar con la salud de nuestras familias. Doctor Palomo, quiero invitarlo, si me permite, hacer una pequeña pausa comercial. Gracias. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y con sus consultas también al 972090912. Atención a la gente de Lima Sur que puede consultar sobre los temas de atención en salud. Volvemos con el doctor Félix Palomo, director general de la Dirección de Redes Integrales de Salud Lima Sur en contacto directo. Ya regresamos. Y ya estamos de vuelta en contacto directo y estamos con el doctor Félix Palomo, el exdirector de la Dirección de Redes, el director general de la Dirección de Redes Integrales de Salud Lima Sur. Doctor Palomo, ha sido de conocimiento público, puede ser, en algunas actitudes de médicos que han dejado la atención del Hospital Mario Auxiliadora para atender consultas particulares. Y le corresponde a usted ahora el poder tomar las medidas correctivas. ¿Qué se va a hacer al respecto? Mira, Adolfo, problemas tenemos en todo el país. Y yo creo, como hablábamos en interno, ha quedado impregnado en la retina de nuestra población esa imagen que tenemos de uno de los hospitales más emblemáticos de Lima. ¿Por qué no decirlo? Uno de los hospitales más emblemáticos de nuestro país. Sí, es verdad. Bueno, recordemos que el Hospital Mario Auxiliadora no solamente atiende la población de Lima Sur, sino atiende la población que viene de Ica, de Cañete, y viene inclusive de Cerro de Pasco, casi toda la carretera central. Es lamentable, pero hay que decirlo que sí, pues se está tomando todas las medidas correctivas. Y cuando decimos las medidas correctivas, y cualquier persona que nos esté escuchando, estamos escuchando más de lo mismo, espíritu de cuerpo, porque son médicos, no, no. Acá vamos a ser muy contundentes. Como dijo nuestra ministra Zulema, nosotros venimos a trabajar, el Estado cumple con cada uno de los trabajadores, de la manera de lo posible, y eso nosotros nos dedicamos a trabajar. Estos médicos en estos momentos, conversaba con el doctor Alejos, que es el director del Hospital Mario Auxiliadora, ya están siendo, primero se le ha apartado de sus labores cotidianas. Provisionalmente, mientras dure la investigación. La investigación ya está, están en el proceso ya. Pero quiero decirle lo siguiente. Por uno, dos o cinco trabajadores o cinco médicos que tenemos nosotros, que quizás no hayan hecho, que no han hecho lo correcto definitivamente, no quizás, sino que no han hecho lo correcto, tenemos atrás 100, 200, 300 médicos, y que la población puede dar cuenta que cada día salvan vidas. Y que muchos dicen, yo hago cola y no encuentro. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Si nosotros no tenemos claro de que la prevención de la salud nace desde el inicio, desde el sitio donde vivimos, desde un enfoque territorial, si no tenemos claro, podemos construir 10 María Auxiliadoras en esta parte de Lima Sur, y ten la seguridad que van a seguir colapsando. Pero sí es verdad, doctor Palomo, de que hay ciertos hábitos de conducta dentro también del sector salud y los profesionales de la salud, que no solamente médicos, a veces también enfermeras, a veces personal administrativo, que serían necesarios poder pulirlos, mejorarlos, para que el usuario, el paciente, tenga una mejor atención en estos centros de salud. Adolfo, apostamos por el empoderamiento de nuestra población. Y cuando nosotros hablamos del empoderamiento de nuestra población, lamentablemente, Félix Palomo, o mi director, o el doctor Alejos, o el doctor León, del Hospital de Emergencia de Vía El Salvador, no van a estar en el momento que la población lo requiera. Necesitamos una población que esté empoderada y que sepa cuáles son sus derechos. Y de pronto dices, doctor, yo quiero denunciar y no encuentro a nadie para poder denunciar. Hemos conversado con nuestros directores de nuestros establecimientos en tener una puerta abierta donde ellos directamente puedan asumir los problemas que la población aqueja, más allá del libro de reclamaciones que existe y que está en todos los establecimientos de salud. Pero necesitamos nosotros, como le decía a los dos directores, los dos hospitales más importantes que tenemos nosotros, es el contacto directo con la población frente a cualquier acto de corrupción o de maltrato que pueda recibir nuestro paciente. Existen dentro de la sociedad, y ayer hablábamos, en pilares, ayer hablábamos sobre el tema de los policías, de esta necesidad de un suboficial de tercera de tener que trabajar de taxista para compensar su economía, lo que es injusto. Otro de los pilares de la sociedad es la parte médica, porque todos nosotros, los pacientes, pues acudimos y vemos en los médicos un apoyo del gobierno, en este caso del Ministerio de Salud, y queremos pues que ese apoyo sea, digámoslo así, lo más rápido posible. Las atenciones a veces demoran y las citas eran dadas para días posteriores. Sobre este tema, conversaba yo anteriormente con el director al que usted ha suplido, y se me decía que se estaba ya trabajando para poder derivar a los pacientes a los centros menores, es decir, las postas de salud. ¿Se va a continuar con este trabajo, con esta idea? Nosotros venimos a reforzar los procesos que allá vienen desarrollándose. El concepto de redes es un concepto muy importante que tenemos que trabajar y que la población, y que de hecho que ya lo estamos trabajando, y que la población tiene que tener conocimiento. Te pongo un ejemplo simple como para que la población pueda entendernos. Si nosotros vamos al hospital, a un hospital, vamos a poner en este caso María Auxiliadora, hacemos la cola para otorrino-laringología, el médico de otorrino atiende no más de 14 o 15 pacientes, que es el promedio natural. Y usted va preguntando, y de esos 15 pacientes, solamente entre 5 a 6 son los que verdaderamente requieren una atención de un especialista. Exacto. Entonces tenemos la falta de educación, digamos así, porque sí es un tema de educación y que es responsabilidad nuestra. La gente dice, me duele el oído, me voy al otorrino, me duele el estómago, me voy al gastroenterólogo, me duele la vista, me voy al oftalmólogo. No pasan el triaje natural que debe ser ir a mi establecimiento de salud más cercano. Y lógicamente que la gente llega y hasta ellos mismos se perjudican porque muchas veces hasta pierden tiempo para decirle, oye, mira, si te duele el estómago, haz un simple cólico porque algo has comido y solucionable en un día o medio día o un par de horas. Entonces, el trabajo en redes va por ahí. Y lo otro es de que es importante trabajar sobre la familia y es que nosotros ya estamos impulsando y a más tardar, al mes de la primera quincena de marzo, ya estamos instalando los primeros equipos de lo que es salud en tu casa. O sea, salud en tu casa no es que nosotros vayamos, vamos a enviar un médico y una enfermera para curar y ver quién está enfermo. No, va a ir un médico y una enfermera para poder dar la educación y la prevención a un grupo de familia. Entonces, vamos a priorizar. No podemos llegar por un tema económico a todo quizás Lima Sur, pero vamos a priorizar en los sitios donde podamos, tenemos nosotros mayor concentración o nuestras estadísticas son negativas. Y eso es muy importante, doctor Félix Palomo. Ustedes están queriendo desarrollar para este 2019 un plan bastante positivo para el beneficio de los pacientes, pero creo que la importancia de este plan se va a ver muy beneficiado en el tema de comunicación. Y reciba de nuestra parte también todo el apoyo para poder llevar las noticias e información a Lima Sur. Y también para que el gerente de la parte de Lima Norte también puede hacerlo aquí porque creemos que es una necesidad y un derecho del pueblo el poder tener una salud adecuada, ¿no? Pronta. Y teniendo estas postas bien equipadas, pues hay que comunicarle a la gente eso de que va a encontrar en estas postas la medicina porque lo que pasaba es que el paciente va a la posta, no encontraba la medicina y decía hay que obviar la posta e ir al hospital siempre. Esa idea hay que cambiarla y esa información hay que compartirla. Mira, Adolfo, yo quiero aprovechar, yo creo, disculpen que me pase, no desaprovechar la oportunidad. Yo invito a tus cámaras un día a visitar a un establecimiento en las redes integrales de salud de El Salvador donde podemos ver un médico general atendiendo un paciente atendiendo un paciente y que él inmediatamente a través de la telemedicina se está conectando con el hospital de Villa El Salvador y le está tomando, ya le está dando el tratamiento y el diagnóstico. Qué excelente. Entonces, tenemos ya 14 establecimientos esta semana, nuestra ministra nos va a acompañar la que viene, ojalá se dé la agenda para entregar dos y queremos que nuestros 128 establecimientos tengan este mismo sistema y de esto ahorrar mucho tiempo. Claro. Yo tampoco quiero decirte, Adolfo, que vamos a cambiar de noche a la mañana. No, es un proceso, definitivamente, doctor. Es un proceso donde voy a necesitar, vamos a necesitar la colaboración primero del gobierno local que tiene que liderar este proceso. Exacto. Y el otro, la comunidad, la población. Doctor Paloma, quiero agradecerle por su presencia e invitarlo de repente la próxima semana cuando llegue la ministra también a visitarlos para poder dar la noticia a Lima Sur de lo que se viene haciendo en el sector salud. Muchas gracias. muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias al doctor Félix Palomo Lullo, director general de la Dirección de Redes Integrales de Salud Lima Sur. Pausa comercial y volvemos en contacto directo.